¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! y yo 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 Lo que fue en el día de hoy, fue que la programa de televisión no a un perdón, lo que... lo que... lo que hizo el video. Lo que fue en el día de hoy, lo que fue en el video. ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 2, 1, 2, 1 Atenso, ¡Fa Q! Atenso, ¡Fa Q! Un poco en turno, un poco en que… Un poco en que caminando Ay,änger no ¡Tina! Atenso, ¡Tina! Un poco en que니까 ¿Qué pasa? ¿No se sueldo con un sotón? ¿Qué pasa? No se sueldo que dejas se elevar. Aco, ¿estas que no se desplea? No se ha nada. ¡Lasta, la 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 la! ¡Lasta, la la la! ¡Lasta, la 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 la! ¡Lasta, la la la! ¡Lasta, la la la! la gente lo ha hecho ¡ahígó! 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 Ya, sí, puesgesetz de tomarbeit. Sí, pero la vez quede orangut decl년 fuera deunter... Deepthand snaps a cada vez que de nuevo. Pero vamos a tratar de tomar un tratamiento vital. El problema es que... ... 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 Seguiremos en el barco. ¿Qué pasa? Y ya no se han visto, pero en este video, yo no voy a confirmar. Ah, yo no voy a confirmar. Aquí en este video, la música de 4000k de ojo y con 4K de ojo un tiempo no se quise casi casi solo 2.10 minutos pero no se quise así que... y luego después de verlo Y esto se va a subir en YouTube. 1 y 2 se dividen en el video de la película. 2 se dividen en el video de la película. Y el video de la película. Y el video de la película. ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que se ha visto? Entonces, voy a ir a casa como yo, voy a ir a casa y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 그래서 사실 좀 망설이는 거예요. 식구들이 밤에 먹방하는 걸 싫어해요. 아니, 살쪄서 그런 게 아니고... 저렇게 밤에 먹고 아침에 깨가지고... 아침에 깨야 되는데 아침에 안 일어나니까... 그래서 그런 거지... 그럼 저는... 마을버스 정류소에 지금 도착을 했기 때문에 지금 버스에 왔거든요. 그래서 마을버스 타기 전에 저는 여기서 방송... 아, 내일 마지막 야외 방송이라고요? 마지막이라고는 얘기 안 했어요. 그러면 이따가 집에 가서 밥 먹고 볼게요. 이따 봐요. 그럼요. 그럼요. 안녕. 그럼요. 그럼요. 그럼요.